La sala constitucional, la instancia superior de apelación, un grupo de opositores fueron a apelar y la sala constitucional se tomó su tiempo y ahora ratifica la contundencia del trabajo técnico, jurídico, constitucional que hizo la sala electoral. Quiere decir que en Venezuela hay instituciones, hay ley y gracias al respeto a las instituciones, a la ley, a la constitución poderosa que tenemos en Venezuela, logró todo un país neutralizar el brote fascista de intolerancia, de odio, de agresión, de violencia que se pretendió imponer. Detrás de toda esta movida, de todo este plan que fue denunciado a tiempo por nosotros, yo como candidato lo denuncié en todas las plazas y actos que fui del país, más de 300. En uno por uno lo denuncié. Aquí, allá, hay un plan de la extrema derecha. La extrema derecha secuestró parte de la oposición. Van a gritar fraude. Y detrás que está el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La conspiración permanente del imperio norteamericano. Los billetes del poder económico. Elon Musk, Elon Musk es garitó, puede decir uno. Eso no tiene traducción en inglés. Elon Musk es garitó y salió, duró como un mes es garitado. Escribiendo todos los días que Venezuela, que Maduro, que esto, salgan para la calle, quemen, maten, hagan. Elon Musk quedó derrotado. Yo creo, mira, me quedo corto. Aquí está el canciller Iván Gil, que es experto en el tema. Me quedo corto. María Antonieta, si te digo que Elon Musk, que es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa. Y creo que me quedo corto. Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de un mil millones de dólares. No menos. Se repartieron a manos llenas la plata. La María Corina fascista se repartió a manos llenas la plata. Conformaron los comanditos del terror. El viejito cobarde sabía todo y huyó del país. Pero lo bueno es que, yo lo dije, el pueblo lo dijo y así fue. En Venezuela va a prevalecer la ley, la verdad, la institucionalidad, la paz y el orden. Y es lo que ha prevalecido. Así que, lo que queda es a todos los sectores sociales, económicos, políticos del país, acatar la decisión soberana de la sala constitucional. Y que siga el camino, que siga el camino. Vamos a tener un buen fin de año en lo económico, en lo social. Un buen fin de año en lo político. Hay que respetar y cuidar la paz de la gente, el derecho a la felicidad que tiene el pueblo. Y prepararnos para tener un inicio del 2025 fabuloso, bueno, bonito. Un año 2025 mejor que este. En todos los aspectos de la vida cultural, económica, educativa del país. En la vida social del país. Y seguir mejorando al país, cuidando al país. El próximo año hay elecciones. Hay que prepararse. Allá los fascistas, los violentos y los extremistas. La Asamblea Nacional está haciendo unas reformas bien interesantes. Abrió las compuertas del diálogo. Que todo mundo se incorpore al diálogo de la Asamblea Nacional. Diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo. En la Asamblea Nacional. Para las reformas electorales, para las reformas políticas. Y el próximo año habrá elecciones. Para la Asamblea Nacional. Para gobernaciones. Consejos legislativos. Alcaldía y consejos municipales. Y volveremos a ir a votar en paz. Y te puedo vaticinar desde allá. Volveremos a triunfar. Tú lo verás. Bueno, y lo verá el pueblo venezolano, presidente. Y bueno, se ratifica la institucionalidad también del Consejo Nacional Electoral. Creo que es pertinente destacar cómo las oposiciones o esta oposición fascista se aburló de la voluntad de muchos venezolanos. Versus la institucionalidad de nuestro Consejo Nacional Electoral. Y lo verás. ¡Gracias!